Una de las cosas más bonitas de Oporto es ver desde Gaia toda la ribera del Douro, con el puente de Luis I aquí. Es una pasada. Además hoy no hay mucho turista. ¡Vamos por dentro cuatro minutitos! ¡Ya! ¡Ya nada! Y las gaviotas que tienen cuerda para rato. Y ahí al fondo, ese bar del Toldo Negro, mi bar favorito, P de Agua. Esto es... Estamos en Gaia, ¿eh? Pues no ha quedado claro. Toma, Ribeira. Ese es un Eceomo que está haciendo fotos. Otra vez, puente. Y dos tías de mora ahí, mirando a un tío. ¡Eh! Bye, bye, Oporto. K fácil. Bye, I'll be right. Bye, I'll be right back to this. Bye. Bye. Bye.